Música Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín Y yo para que no me apague en paz Y yo para que no me apague en el sol Y yo para que no me apague en paz Y yo para que no me apague en paz Y yo para que no me apague en paz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que continúen los niños que hacen voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!